Sábado 4 de abril Y aquel día decidieron darle muerte Estas son palabras que refiere el Evangelio que leemos hoy en el capítulo 11 de San Juan Son palabras que hacen referencia a lo que habían decidido los sumos sacerdotes y los fariseos Que habían convocado al Sanedrín para decirle Este hombre, Jesús, hace muchos signos Si lo dejamos seguir, todos creerán en él Allí interviene Caifás, lo recordamos rápidamente y les dice a ellos Miren, les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera Tenían temor de perder sus privilegios De que los romanos avanzaran De todo aquello que estaba provocando Jesús con su persona, con su presencia Acababa de revivir a Lázaro Y todo esto generaba incertidumbre en aquellos que temían perder su autoridad El profeta Ezequiel Que es el profeta del destierro En la primera lectura Le anuncia al pueblo que está precisamente distante de su tierra, de su templo, de su gente Le anuncia la promesa de Dios Dios, con toda una serie de verbos que ahora vamos a recordar Manifiesta que su amor siempre es un amor que se ve, se constata en las obras Entonces Dios le dice por medio del profeta Ezequiel al pueblo Miren, soy yo el que los va a recoger Los va a reunir Haré de ustedes una sola nación Les daré un rey Soy aquel que los va a liberar Aquel que los va a purificar Y así ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Y entonces caminarán según mis preceptos Habitarán la tierra que yo les daré Yo haré con ustedes una alianza de paz Y esa será una alianza eterna Pondré en ustedes Entre ustedes Mi santuario Esas son las palabras que hoy proclamamos en esta lectura Tan linda, tan esperanzadora Que habrá cambiado el talante El corazón De aquel pueblo Que pensaba ya es tiempo de volver De estar en lo nuestro Se acabó el tiempo de la desgracia Entonces estas palabras habrán sido Un verdadero alimento Para aquel pueblo Son palabras muy actuales Cuando Dios le dice esto Por medio del profeta Ezequiel al pueblo Pondré entre ustedes mi santuario Estaba haciendo referencia Que ese santuario es Es Jesús Nosotros Estamos ahora a las puertas Ya a partir de mañana Domingo de Ramos De iniciar Decíamos ayer La semana santa La semana mayor El tiempo más importante Para nosotros Y para Dios Tenemos como la oportunidad Una vez más De no pasar de largo De detenernos Frente a este misterio de amor Que cambió El curso de la historia La historia para nosotros en Occidente La pensamos en un antes y después de Cristo A mí siempre me gusta recordar que Frente a A cada Pascua Yo también tengo la oportunidad Porque Dios me la regala De tomar en serio mi vida de fe Mi relación De amor Con el Señor Y que esta Pascua sea para mí también Para mi matrimonio Para mi familia Para nuestra sociedad Para nuestro país Para la iglesia Un antes y después De esta entrega de amor Que Jesús va a hacer por mí En esta Pascua Entonces son días para poner la mirada Mucho en Jesús Mucho más Totalmente La mirada es poner nuestro corazón Es captar toda la atención De la que somos capaces Es un tiempo para Apagar radio Televisión Y prender La luz interior Para afinar el oído Que escuche Que sepa percibir Leer El paso de nuestro Señor Que se acerca Porque si Aquello que invade nuestras palabras Nuestra imaginación Y el corazón Son Solo los problemas Ahí sí que nos invade La amargura Lo hemos dicho estos días Lo que amarga No son En realidad Los problemas O las hipótesis De conflicto Lo que amarga Verdaderamente Es El modo de verlos El modo de Enfrentarlos El modo de atravesarlos Que en clave cristiana Tiene una Tiene un nombre Se llama Cruz Yo recuerdo una vez Al padre Buzo Ariel Buzo Él decía que Que el drama De la vida Se ha Transformado En Tragedia Y él explicaba Que en el drama Se lucha Porque se espera Salir De ese drama Pero que en cambio En la tragedia Se sabe Que no hay esperanza Entonces la pregunta es ¿Puede no estar Depresiva Una sociedad Una familia Un matrimonio El propio corazón Que ha cambiado El drama De vivir Por la tragedia Lo que vamos a vivir Estos días En esa entrega De amor infinita De Jesús Por nosotros No es una tragedia Es un drama Y esa es nuestra Nuestra historia Hay que luchar Porque podemos salir De esta situación Con una experiencia De amor Que en el fondo Es lo único Que da sentido A nuestra existencia Jesús Jesús No me va a dar Algo de él Se va a dar Del todo A sí mismo Como entonces Jesús Me va a pedir No algo de mí Sino Todo de mí Yo recuerdo Haber leído una vez A Goethe Él decía Aquello que has recibido Conquístalo Para poseerlo Hemos recibido La fe El don Entonces ahora Este tiempo Que estamos por empezar Es un tiempo De conquista Señor Con tu ayuda Yo salgo A la conquista De esa fe Que recibí Para poder poseerla Y vivirla En plenitud Retomando un poco Entonces Y poniendo la mirada En el inicio De Este tiempo Que empezamos A recorrer La cuaresma La estaremos Terminando El día Jueves Santo Allí Por la tardecita Pero hasta el jueves Santo Por más que empecemos La semana santa La cuaresma Se extiende Entonces Algunas claves Para que repasemos Cada uno Los invito A que haga Como un pequeñito Examen de conciencia ¿Verdad? Cuando empezamos La cuaresma Como el tiempo En el que Dios Se preparaba Para derramar Su gracia Su amor Nosotros decíamos Bueno Que podíamos salir Al encuentro De Dios Que nos busca A través del Arrepentimiento De la penitencia De la conversión Escuchando aquellos textos El miércoles De ceniza Si lo recordamos Bien El ayuno La oración La limosna Tomarnos en serio El inicio De ese camino Que comenzamos Es lo que cambia Nuestro corazón En la cuaresma Recordábamos Que en realidad Todo nos invita A A experimentar Un cambio En nuestra vida Un cambio Que en clave cristiana Le damos un nombre ¿No es cierto? Que es La conversión Escuchaba ayer Algunas de estas personas Tantos argentinos Varados En distintos Aeropuertos Del mundo Y ellos Decían Más o menos En similares palabras Pero Si tuviera una oportunidad ¿No? Me tomaría El último vuelo ¿No? Esto en clave cristiana Es Si tuviera una oportunidad Para verdaderamente Convertir mi corazón Aquello que soy En alguien mejor En no dejar Que pase de largo Es Cristo Que pasa Entonces Convertirnos Es Es mirar a Dios Con un corazón Limpio Y es mirar al prójimo Con esa mirada De Dios Convertirnos Es Caminar Hacia Dios En paz Convertirnos También Habla El convertirse ¿No? Habla de Un cierto espíritu De lucha De lucha Contra esas Tendencias Desordenadas Que habitan Nuestra naturaleza Herida por el pecado Convertirnos Es No Dejarnos Vencer Por la tentación Convertirnos Es Experimentar El deseo De ese No rotundo A los criterios Del mundo Y ese Sí Profundo Y comprometido A la voz A los consejos De Dios Y recuerdo Entonces De haber Sí Compartido En algunas Homilías ¿No es cierto? Bueno El para qué De la conversión Bueno Para volver al camino Que nos lleva a Dios Que es nuestro fin Primero Y nuestro fin Último Convertirnos Para ser dueños Señores De nuestras reacciones Tendencias E impulsos Convertirnos Para abrir Nuestro corazón Y nuestras manos Haciendo experiencia Del amor De Dios Que nos habita Para volcarnos En el servicio Generoso Atento Humilde Y desprendido A los demás ¿Y por qué Convertirnos? Bueno Porque sólo entonces Podremos alcanzar La plenitud De lo que Dios Nos ofrece Sólo así Podremos poner Plenamente Nuestra mirada En el horizonte Pero también Nuestra mirada En el paso siguiente Que vamos a dar Todos necesitamos Hacer una experiencia De conversión Acá Nadie queda excluido ¿Por qué? Porque todos Somos objeto De esa redención Que Jesús Nos ofrece La conversión No es algo fácil Haciendo estas preguntas Que les dejo Pausadamente En esta meditación Es para que Repasemos Aprovechamos Esta cuaresma Que ya se termina De escapar De escurrir De nuestras manos Que hemos hecho De este tiempo De cuarentena Hemos aprovechado Para rezar más Para ser más generosos Entre nosotros Para abandonar Esas cosas superfluas Que no necesitamos Para valorar Lo que aún tenemos Un rayito de sol Un pedazo de verde Si así fuera Decíamos citando San Agustín Estos días San Agustín Se preguntaba Insatisfecho Porque buscaba Una verdad Pero en lugares Equivocados ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estaré diciéndote Mañana Mañana ¿Por qué no? Ahora Hoy Como dice Aquel salmo Sí, me levantaré Aquello del domingo Lázaro Sal afuera Es verdad Que estos últimos tiempos Han sido y son Tremendos Nos habitan Como incertidumbres Expresiones tales como Esto es demasiado Ya no se puede más Es difícil También vale recordarlo Somos criaturas Somos débiles Nos habita el pecado Y ya seguramente Hemos hecho la experiencia Cuántas crisis Nos han derribado Pero no derrotado Justamente porque Somos cristianos Vivimos de fe Vivimos con esperanza Todo esto a través De la caridad Que son estas virtudes Las que nos mantienen A flote en la vida Entonces No permanecer indiferentes Frente A lo que vamos a celebrar En estos días ¿Qué vamos a celebrar? Sencillo y simple Al pie La pasión La muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Entonces ¿Cuál es la actitud Que vamos a tener En estos días? Yo pienso que La actitud que a todos Nos debería Como Atrapar En primer lugar Es la de recogimiento Son días Son días para meditar El triduo pascual Es cierto Lo vamos a empezar El jueves Continuando por el viernes Y el sábado De la noche Estaremos celebrando La misa de gloria Pero La semana santa La estamos empezando Con la entrada De nuestro Señor Triunfal En Jerusalén Así llamado Domingo de Ramos Mañana Entonces Esa actitud De recogimiento A la cual Los invito Empieza hoy ¿Para meditar qué? A ver De esto se trata El amor Que Dios Me tiene A mí A vos Ese amor Que se manifiesta En ese Dios A quien no veo En Jesús Su Hijo A quien sí Pueden ver Mis ojos En ese amor Sin límites San Pablo En Gálatas Me amó Y se entregó Por mí Eso lo tengo Que poder decir yo Porque si yo Hago experiencias De ese amor De esto se trata Yo tengo que poder Corresponder Ese amor La fe nos enseña Que Jesús Con su pasión Muerte Y resurrección Nos va a liberar Del pecado Y de la muerte El Señor Resucitó Este es el fundamento De nuestra fe Esta es la causa Más profunda De nuestra alegría Y es la razón En el fondo De nuestra esperanza Y es la motivación Que tenemos Para amar Querer amar A los demás Con el amor De Jesús Con el amor Que Dios me tiene Y me mostró En su Hijo Jesús Tengo que amar A mi marido A mi mujer A mis hijos A mis padres A mis hermanos Con el amor De Jesús Y lo puedo hacer Entrega Nosotros cristianos Nosotros cristianos Creemos en alguien Que está vivo Que nos ofrece Su vida En esta Pascua Es una vida Resucitada Y no sólo Para el último día Sino para que seamos Capaces Hoy De pequeñas Resurrecciones Con la que Animemos En los demás La fe La esperanza La caridad La alegría Y nosotros Tenemos que ser testigos De esa resurrección Entonces todo lo que estamos Viviendo en este momento Situación económica Difícil La partida De un ser querido De un conocido El tiempo de cuarentena Lo que fuera Puede hacernos tambalear Pero desde la fe Nunca Podrá vencernos Ni siquiera la muerte Porque la muerte Ha sido vencida En eso nos tiene que ir Nuestra fe Entonces Algún consejo práctico Para aprovechar Mejor Estos días Mucha gente Piensa Que la semana santa Es un tiempo Para Dios En realidad Es un tiempo Para nosotros Para que nosotros Lo aprovechemos Para que nos aprovechemos De este tiempo Que Dios nos regala Para que podamos Sumergirnos En la riqueza Y profundidad De cada día Para que nos Empapemos De Dios Para que salgamos Y dejemos atrás Muchas veces La superficialidad En la que estamos Metidos Entonces El primer gran consejo Así como decía antes El recogimiento Para meditar El amor Que Dios Me tiene En segundo lugar Sería Como el detenete Detenernos A pensar Para esto Tomar la palabra Ir viviendo La riqueza De cada día No querer Pegar el salto Al sábado De gloria O al domingo O al domingo De resurrección Sino Atravesar Lentamente La riqueza De cada día Todo viernes Santo Tiene por detrás Un domingo De resurrección Ese es El modo En el que tenemos Que aprender No solo A vivir Nuestra fe Sino A vivir La vida Del tiempo Que Dios Nos regala Pablo y su experiencia San Pablo y su experiencia De ese Amor ¿No es cierto? La vida Que vivo Al presente La vivo Con fe En el Hijo De Dios Entonces Vivir con fe Es creer Que Dios Existe Y que actúa En todas Las circunstancias Y acontecimientos Que me tocan Vivir Jesús Me amó Y se entregó Por mí Esa es la verdad Que nos sostiene Y que tenemos Que hacer crecer Bueno Vamos a A pedir al Señor También Que fortalezca En nosotros El deseo De hacer De nuestra vida Una entrega Generosa De amor A los demás Un pensamiento Muy lindo Que una vez Escuché Donde Terminaba así El sermón Sobre La homilía Sobre el Evangelio Aquel Donde estaba la viuda Que entregaba Lo poquito Que tenía Todo Y Jesús Que mira ese detalle Yo recuerdo Aquel pensamiento Tan lindo Que dice Que a Dios Se lo conquista Con la última moneda Ahí está Descubrir cuánto nos falta Aún Para dar O también Que el reino de Dios No tiene precio No tiene precio Y sin embargo Cuesta Exactamente Lo que tengas Pensamientos que nos ponen En frecuencia El para qué Estamos en esta vida Aprovechemos los días Que aún Dios nos conceda Por vivir Para desprendernos Para ofrecer Para compartir Eso es imitar Eso es imitar Lo que vamos a empezar A vivir En estos días La vida es Entrega De amor Y por amor Y no otra cosa Que valoremos La vida que Dios Nos da Y que sepamos Y podamos Entregarla Que miremos Con amor De hijos Necesitados De esa vida nueva La semana Que estamos Por empezar A vivir Nos bendice Dios El que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén